Perdonar cariño Por lastimar tus lindos sentimientos Estaba errado Y nada me importó en ese momento Quisiera pedirte Que vengas a mi lado Para siempre Pues sufro Y lloro Con tu imagen grabada aquí en mi mente Es imposible seguir Me falta todo sin ti Por el camino que voy Hoy no llegaré Tú llenas mi corazón Te necesito yo aquí Quiero que sepas mi amor Te quiero a ti Y es Talento musical Quisiera Pedirte Pedirte Que vengas a mi lado Para siempre Pues sufro Y lloro Con tu imagen grabada aquí en mi mente Es imposible seguir Es imposible seguir Me falta todo sin ti Por el camino que voy No llegaré Tú llenas mi corazón Te necesito yo aquí Quiero que sepas mi amor Te quiero a ti Tú llorarí Tú lloras зorgстиyetes Tú lloras de fe Tú lloras de fe Tú lloras de fe Tú lloras de 있나 Tú llora Tú lloras de fe Gracias.